Hola amigos del canal, aquí seguimos con Geralt de Rivia explorando las islas de Skellis. Bueno, en este vídeo vamos a continuar con la misión principal. Hola amigos del canal, me he trasladado ya a esta zona, a esta isla, que es donde tenemos la misión principal. Vamos a jugar una partida de cartas. Vale, esta también tengo todas, estas también tengo todas, imperio también tengo todas. Me deben faltar muy poquitas cartas ya. No sé exactamente cuántas me faltarán, pero... No deben de ser muchas. Vale. Creo que me voy a quitar una de estas. Vale. Está bien, un poquito de todo. Muy bien. Como siempre, empezamos robando, si podemos. Cuanto más cartas tengamos para jugar, pues más opciones, mejor nos irá. Vale. El va a tener una quemadura seguro. Así que de momento, el otro cinco no lo vamos a sacar. Tiene una niebla, bien... Eso nos molesta un poco. Pero bueno, nada que no podamos solucionar. Ahora mismo... Ahora mismo... A ver si pasa. Pues no, no quiere pasar. Seguimos destrozándole la baraja. Y a ver si se rinde, si pasa. Pues... Vamos a quitar esta, nos la recuperamos. Y también... El dragón. Ya que no tenemos para robar, para recuperar las de robar, pues... Nos recuperamos esas. A ver... Vale, nos robamos otra quemadura. Muy bien. Vamos a empezar con un arquero. Me recupera de ahí, va a ser la de robar. Bueno... No pasa nada. Tenemos muy buenas cartas. No creo que nos cause ningún problema. No sé si jugar... No sé si jugar... Vamos a aguantar un poco más. No quiero jugar aún el arquero por si la quemadura... No sé si jugar... Vamos a aguantar un poco más. No quiero jugar aún el arquero por si la quemadura... Vale... Vamos a jugar esa... Para... Para despistar... Para ganar tiempo... Y que él vaya jugando... Y que vaya gastando... Vale... Pues ahora sí que vamos a jugar... Le... Nos vamos a jugar a la niebla... Ah... No. No... 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 No. 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 ¿Puedes estar, no? ¡Va! No tiene nada interesante. Con esto no necesitamos. Tenemos un herrero también. ¿Cómo puedo ser de servicio? En tiempos como estos, no te pagas para salvar coines en armas. ¿Qué dirías a un poco de ruido de Gwent? ¿Qué nos quitamos? Vamos a quitarnos. Nada. Vamos a seguir. Turno del rival. Sale. Vale. Copiamos la jugada. Bien. Vamos a robar un par más. Tenemos ya la quemadura. Vale. Vamos a jugarle un 5. Este arquero solitario que tenemos aquí, pues se lo jugamos. Vale. Recuperamos al... Recuperamos al... Recuperamos al este para poder seguir robando. Otro rival ha pasado. Pues lo hemos ganado. No vamos a seguir jugando. Vale. Muy bien. Buenas cartas. Buenas cartas. Un arquero. Podemos recuperarar el que hemos gastado para hacer combo a wombo. malgasta el dragón muy bien jugado sí señor no sé si quemárselo voy a esperar un poco vale ahora sí que vamos a quemarle esperaremos un turno más para quemarle seguimos bajando sin prisa he decidido duplicar ahí vale me parece genial no sé si metértela aquí vamos a por todas ya a ver si tiene quemadura yo creo que sí que tendrá una recupera vale quemamos el 20 en los queman los 10 los valores más altos de cartas blancas los tiene él con el 7 del dragón se lo voy a quemar con mi dragón y ahora le quemaré los 6 ah no no lo puedo me lo va a quemar él vale ahora sí ahora sí ahora le quemo los 6 me ha perdido ya lo pinte como lo pinte vamos a ver vamos a ver que tiene recetas de qué estos grifos vamos a dejar interesantes muy interesantes so long so long so long so long so long you're a watcher I see it right yes got work for me if you're willing some manner of evil prowls about got us scared to venture out of the village any idea what kind of beast this is oh you hear all sorts of things the wenches clean the nets blather about costes and manticores but I reckon that's hogwash we'd seek the council of Freya's priestesses we would but how can we when we can't get to the shrine and nobody's gotten a glimpse of the beast from a distance even oh they have they have right close closer than boot and strap soon after their blood spattered the underbrush near from the start no ordinary man could handle the beast but Svera insisted mustered a crew and only four came back the rest massacred east of the village so will you help very good pago let's talk about my reward you want to bargain how would you count it heighten hands at the withers or hmm by species drowners less than a cockatrice aha but we've no notion what prowls the high road what do you say you cut it down and then we'll talk hmm we pre-agree a price define a bonus for unforeseen risks que chulo soy un extra por imprevisto man hostia this this has to be big ah have it your way it's your neck on the lane it's your neck on the lane it's your neck on the lane that's your neck on the lane I'll tend to the monster not your first that's clear enough not like our lads heads full of fire but not a morse of thought between them the four survivors where they find them in to talk to Svera maybe it ain't a bad idea they're sitting over there by that hot una extraña bestia vamos a ver solo por asuntarnos mira, dieciséis madre mía solo tiene este no mucha pasta nos pagan mucha pasta muchísimo dinero me miento es madre mía oh ask this witcher he'll tell you monsters don't set traps what's the issue you or anyone ever heard of a beast setting a wagon in the road then waiting in ambush they're too playing dumb for that damn it dumb or no they tore a few of our lads to shreds and we ran like rats they deserve to be buried really thought you could take on this monster on your own we'll have to try if we didn't who would the 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 some kind of getaway from mutants witchers stopping in every week willing to talk about it tell me what happened ask we where it is you were ambushed tell me where short way from here along the road to luffington saw a wagon crosswise the road near the woods we barely got to it when something came rushing through the underbrush and whoosh blood spurted in me eyes i wiped it away looked saw iron lying dead remember what the monster looked like it were dark casper thought he saw something but because i did it was huge it's more blood spirit bugger got it on key with one claw near spliced them into interesting thanks for what well antes de nada vamos a la taberna bueno hay una cosa que dijeron en su día y es que en este juego no ibas a ver a dos moldeados iguales pues yo a este tío ya lo he visto en tres sitios es la segunda vez que lo veo de tabernero lo vi en otro pueblo que está también de tabernero y la primera vez que lo vi era un tío que no sé de una misión que le habían echado una maldición la del nichthling la del nitting que le había que le había hechizado mandado una maldición la herboristera del pueblo porque se había pirado con otra tía así que eso es otra de las cosas que no cumplieron son detalles tontos pero bueno ahí metieron la gamba hablaron antes de tiempo y ahora que eso no quita para decir que el juego es tremendo está muy muy bien pero se columpiaron un poquito bueno bueno no me convence mucho pero bueno esta mano no me acaba de de convencer mucho a mi vale ha mejorado bastante 18 solo tenemos que ganarle de un montón de 13 vamos a tirarle esta no 16 vale vamos a salir con esta a ver vale hemos robado mira mira que destrozo le vamos a hacer con el dragón hasta luego perfecto tú quieres seguir haciendo ahí yo me voy ahora a tirar a sedios me voy a guardar ese 10 para por si acaso él sigue metiendo gente ahí no puedo tirar esto porque me petaría yo el 7 tengo que esperar un poquito puedo quitar el 7 y patatín patatán pero bueno vamos a esperar un poquito más a ver voy a tirar 10 ya ahora es cuando hay que meterle la quemadura él recupera una que será la de robar eso es lo que quería me la recupero yo ahora y al siguiente turno se la jugamos él nos mata el dragón no pasa nada no sabemos lo que robemos sabemos que va a ser bueno ya creo que me falta me faltan cartas tengo que ir enterándome de cuáles son a ver que recupera ahora otra de robar vale está dándose vidilla intentando estirar la partida pero está perdido lo haga como lo haga no le queda ni un tel diario multiplico por 2 multiplico por 2 toda la fila multiplico por 2 y gano nada nada no me dan cartas ya macho a ver que tienes nada que me interese bueno bueno pues ahora ya vamos a coger los contratos que hay aquí orden del yard un tutor para mi hija ayuda con escudo con escudo contrato morwag una misión piel de lobo como vamos a ver es un contrato creo pues no piel de lobo será secundaria piel de lobo igual que ahora vamos a ver dónde está todo ubicado eso está aquí vale piel de lobo está de camino y desaparecida está ahí vale pues vamos a seguir la ruta del camino y la primera que tenemos es una feria héroes nada nada aquí en el lobo nada aquí haga nada en el modo de la arena el trato de brujo ha desaparecido una extraña bestia esta es la primera que tenemos bueno vamos pues vamos a la otra vamos a seguir vamos a seguir vamos a seguir vamos a seguir Podría que te preguntar lo mismo, lugares como este, normalmente en casa de necropagios solo. Son los comerciantes, ay, y se creen más bolder por el día. Se caen para atacar los vivos, nos matamos todos. Cerrar la mente con nuestras manos en nuestras manos, honrar nuestros padres en lo que hacemos. Soy un luchador, podría ir con ti y ayudarte. Y cobrir la gloria de nosotros, no hay chance. La gloria no hará mucho para ti si los ghouls se caen en tus brazos. Cuando piensas en eso, hace sentido. Muy espabilado. Por favor y gloria. Vamos a empezar por aquí. ¿Dónde estás? No hay truca, han dicho que vaya yo primero. Oh, esto es una mina aquí, vamos a encontrar materiales y tal. Uh, como me suena esta mina aquella que tenemos aún por explorar de nivel 30. O sea, tendremos que volver en breve, no me acuerdo ya ni dónde está. Para refugies. Ni me acuerdo de... Hostia, por aquí se puede subir, eh. Vamos a ver si consigo subir. Parece que debe haber un cofre por ahí arriba, hombre. Me jodaría que hay un cofre ahí. No es que hay un cofre. Es que me dé. Oh, hombre. No es pico, nada. No es pico, nada. No es pico, pero pásatelo. ¡Suscríbete! envenenado. Estos quieren morir envenenados. Tienen toda la punta. Esperaos. Todo lo que hay por ahí, se tiene que poder subir por algún lado. Buah, chaval, a ver si que la hemos guiado. Oye, ¿dónde vas? Oye, ¿dónde vas? Oye, ¿dónde estáis? Oye, la puta. Es que estoy cansada. Plata, muy bien. Plata pura. Estos tienen que estar por aquí. Buah, madre mía. No hay nada en la vida. ¡Solver! Last one. Drag the corpses outside. Burn them. Other ghouls don't scorn their cousin's corpses. Aye. True. It's good you came. Seems Freya watches the worst I've let you here. We're grateful. And will be for long. Folk are generous with gratitude. Hmm. Not so much with coin. Oh, hi. Sorry. After glow of the battle, we're still caught up. Damn you, slice them good. Here, for you. Thanks. Farewell. Got me eye on you. Oh! Hey. 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 For fama y gloria. Una estadita nueva. Y por aquí no hay nada más. Ah, sí. Mira. Hey. Where are you going? Vale. Eh. Mira, mira, lo que hay aquí. Es muy importante ir siempre con los... Mayor poco posible con los sentidos de buejo antiguos. Porque es la única manera de ver cosas como esa. Vale. Vale. Por fama y gloria. Vale. Ahora... Vamos a por... Desaparecido. Eh... Extraña bestia. Vale. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Cuidado! Porque eso... se acerca a fuego explota ¿Veis? Lo que os digo... Hay que... moverse rápido Se activa... revienta, explota, pero luego al rato va a salir adelante y finalmente... el maestro principal ¡Argh! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Has matado a la esposa que te preocupó. ¡Mercifil, Freya! ¡Horson está finalmente muerto! Ahora, nos diga. ¿Es una pelea difícil? ¿Has ni muestras, ni vestir? No, estaré bien. ¡No hay nada nuevo para los likes de ti! ¡Hard trabajo, lo que estás en! ¡Bien, tu recompensa! ¡Esto es para ti! Gracias. ¡Selan! ¡Han, suave! ¡Han, suave! ¡In a longboat! ¡The first time I'm here or not! ¡Han, suave! ¡Han, suave! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 So long. Gracias. How can I be of... Show me what you have. So long. Stick to cap. So long. 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 So long.